Música 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 A Piazza del Lecetra, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. Y trai de fungo, rei de doni, canta por las obras, y los panos que pasen con la cero, canta por las obras. A Piazza del Lecetra, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. A Piazza del Lecetra, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. A Piazza del Lecetra, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. A Piazza del Lecetra, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. Fácil, llena a Fontana, con cuatro doi nenes se apegó. Gracias por ver el video.